Hola muy buenas, hoy les traigo nueva información y cosas impactantes. En el video anterior mostré múltiples Theacers de Fight Nings a Candice 4. Bueno hoy el creador Fredbear Games ha subido el menú del juego. El menú pesa 78 megas. No mostraré el menú como Gameplay ya al grabar me da balad. Así que les enseñaré en imágenes. Si logro grabarlo sin problemas lo subiré. Bueno el menú como verán es idéntico al menú de Candice 3, pero lo diferente es que todo está oscuro y debes de alumbrarlo. Primero vemos el logo del juego que se va moviendo como el número 3 del tercer juego. Abajo de él vemos las palabras New Game y continúe. Luego en la derecha vemos a Rat dando convulsiones. En el menú su ojo va cambiando de rojo a azul. Vemos un logo de configuración que al presionarlo. Vemos esta escena donde estamos corriendo y está cargando. Algo nuevo en este juego. Luego nos manda a las configuraciones. Aquí vemos las palabras Chapter 1. Y más abajo estas las configuraciones. Pantalla completa, modo ventana. Resetear juego. Y a la derecha vemos a Cat, sus ojos también van cambiando de un color verde a rojo y a azul. El menú es idéntico al juego de Emil Mako. Lo diferente es que el soundtrack son sonidos de lluvia. Bueno dime que opinas de este menú. Compártelo. Suscríbete para más y nos vemos hasta mañana.